Música Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos, esta es la primera mamada, ay quiero decir, la primera llamada Música Música Esto es la segunda llamada, sí, todo eso, ya por el tiempo, ya estamos a punto de empezar Música Bueno, tercera llamada Es la cuarta, ya Catrina Música Ese gordito que me está mirando, me está atasando el potón Es un mentiroso, está bien casado con tremendo mujerón Parece esos rudos que van al gimnasio pero se les cae el fejol Es puro amague, se hace el machi y en voz baja cachero salió Un cachero, un cachero, un cachero, bro, bro Que me tazó, que me sangró y me quebró, bro, bro Vibra y nada de grasa, colágeno montón, yo consumo todo el día Y si se resisten, llamo a la policía Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, me pongo tras el baño y me tiro en la arena Todo me dice que estoy buena, que parezco una sirena Igual que Carla Sala, que en sus tiempos era buena Como yo te deseo Sensual La, 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 pero ya no Parece piolín malo Oye Ese gordito que me está mirando, me está atasando el potón Es un mentiroso, está bien casado con tremendo mujerón Parece esos rudos que van al gimnasio pero se les cae el fejol Es puro amague, se hace el machito, papá, un cachero salió Un cachero, un cachero, un cachero, bro, bro Que me tazó, que me sangró y me quebró, bro, bro Un picador, un picador del Ecuador, tor, tor Que me tazó, que me sangró y me quebró, bro, bro Como en los realities de baile Cuidado, se te sale una teta nomás Esas cosas pasan Y ahí el público aplaude Estoy contentísima De verdad De verdad esta gente Pero al mismo tiempo Estoy molesta ¿Por qué? Indignada con la gente ¿Qué pasó? La gente es mala en redes sociales ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y aquí de ley hay algunos que nos escriben, nos insultan ¿Qué son así? Te escriben tonterías y después te saludan y te toman fotos contigo Tal cual No los entiendo Tal cual No los entiendo Han dicho cosas terribles de nosotros Que no cantamos ¿Qué? Que nosotros no cantamos Que aquí movemos la... Que hacemos playback ¿Cómo? ¿La fonomímica? Está es vieja, ¿no? ¿Qué pues? Así se dice Sonia Villar se dice playback ¿Por la música? Eso es la fonomímica Ya eso, eso Ya que no cantamos en vivo Yo vería eso en chispazos En chispazos salía fonomímica No lo dudo Claro, adiós No lo dudo Pero que no cantamos ¿Cómo que no cantamos? Claro que cantamos Llámonos a ese hotel Me vuelvas a llamar Saca otro celular De lo tóxico que es Saludemos vos sosos En armoniosos cánticos Libertad Libertad ¿Viste? Besos, aplausos Por favor Estamos demostrando ¿Verdad que sí resulta Este de aquí Ponerse el dedo en la oreja? Este es del otro lado Son del otro equipo Se cruzan ¿Cuándo te dices Que te puedes pasar? Se pasan nomás Se pasan Entre ellos Hacen cosas Arriba el centro Y abajo también Cállate Cállate Hoy no Pero sabes que Qué lindo es Haber entrado Y ver a tanta gente Aquí Es hermoso Ver un teatro lleno Y ver así De todo tipo de gente Me encanta la diversidad Que hay aquí ¿Qué pasa? Es verdad Diversidad de público Por ejemplo Aquí adelante Están los pelucones Gente Gente con dinero Gente que Que le apesta la plata Te das cuenta Por ejemplo Mira Mira Párate mi amor Párate Mira este hombre Ya Maruri quisiera verse así Mira qué nivel Los nique Y los caras Los fee Porque tiene plata Claro Se viste como le dan La maldita gana Me gusta Me gusta Todo ese tipo de gente Por ejemplo Ahí la gente De plata Los pelucones Allá en cambio Está la clase media La clase Que trabaja Todos los días Así es Para sacar este país Adelante La que paga los impuestos La planilla La que se esfuerza Así Y arriba están los chiros Nos ven así De este tamaño Desde allá Tenemos que poner Pantallas gigantes Para que nos vean Se mueven Y gritan Están en el estadio Yo me sé Comunicar con ellos Ah de verdad Sí Ya Posh Todo bien Sigo cero Coqueta Ya Arriba los cuchillos Chicos Vamos Saludos Luego te matan Afuera Bueno También veo A muchos héteros También Sí Hay héteros Hay héteros Y están los otros Ah Esos otros Esos que van al gimnasio Y solo se toman Selfies Nada más Esos que se les sale El fredol del taco Se les caen las compras Se les devuelta la represa ¿Sabes qué? Estoy molesto Porque ahora aparecen Una gente nueva ¿Qué? O sea, para mí Eran los que son Y los que no son Ahora hay otros ya ¿Cómo otros? Han aparecido nuevos Que son heterosexuales Pero se pitan las uñas Se maquillan ¿Qué es eso? Que son androinos ¿Qué chucha? No binario ¿Qué es una calculadora? ¿Qué es? Uno que era pansexual Le digo que se mete a la palanqueta No sé O sea, también están los intersexuales Eso sí sé cuáles son Eso sí veo Soy leída Eso sí sé Ese es sexo interprovincial Muchacho de Manaví Tirando con uno de los ríos Eso es intersexo Ah, intersexo Podría ser de la misma provincia Pero si tienen sexo En la interprovincial En el bus también cuenta Ah, también es intersexo Yo soy leída, mi amor A ver, lo que tú dices Esos chicos Se pinta las uñas Solamente porque les gusta No, les encanta No, no Les gusta el make-up No, bien make-up es que son Bien make-up Y tremendos menestrones también Hay que decir cómo son Son parejas No te expreses así Que son lo que son No, Michi Ahora estamos en la política Recuérdalo Y tenemos que tener cuidado De las cosas que decimos Cómo hablamos Cómo nos vestimos Cómo nos comportamos Con quién nos tomamos fotos Pues sí Hay que tener mucho cuidado Hay que tener cuidado A mí me pasó ¿Qué te pasó? Me pasó Yo me tomé una foto Con unos chicos robustos ¿Robustos o gorditos? Eran bastante obesos La verdad Pero ya está ahí en la piscina Y yo pensé que era así Como esa cosa de par de sufrir Que es el agua del río Jordán Y no No Era el señor Que era pedido Jordán Y me metí con un problema En el Twitter Y la marcha Y se puso bravísima conmigo No me quería dejar subir al ático Viste Por eso te dije Hay que tener cuidado Con las cosas que uno dice También en el Twitter Oye Es que ese Twitter Es una cosa tan fea Horrible ¿Por qué son así? La gente ahí es mala Es mala Uy Uno escribe Hoy amaneció Qué lindo ver el sol Entrar por mi ventana Y te responde Claro Tú porque tienes ojos Y puedes ver Qué gente Es lo último ¿Por qué? ¿Verdad? Porque la gente es así en el Twitter Ah, pero no te creas Ahí está Pelachini Escribe tonterías todos los días Y bien que le va Verdad Acaban de estrenar Solteros y cobromisos Temporada 74 Más solteros, ancianos Y decrépitos que nunca Uy, no Y encima lo he visto Que él hace coaching Coaching Estamos en la mierda O sea Pelachini te dice a ti Cómo vivir Pelachini Pelachini Fue candidato a diputado Por el PRE Y te dice a ti A mí Cómo vivir Estamos locos Estamos tarados ¿Qué esperamos ahora? Que que Marían Me enseñe a llevar Una vida en monogamia Que que Marían Me enseñe Cómo llevar Una vida sin vicios Que Lenín Me enseñe a correr Que Carolina Me dé clase De salud mental Estamos Estamos locos Por Dios Indignados Esto ya Bravísimo Ya mi casa Ya Bueno Ahora sí Reculemos ¿Qué cosa? Reculemos No, yo contigo no Qué asco Con esto todavía Pero contigo no El pasivo El pasivo No pega Sería como un hot dog Vegano Le hace falta El chorizo Tú lo sabes A ver No Cuando digo Reculemos Digo Retomemos Ahora que estamos En la política Tenemos que hablar Con palabras rebuscadas Ah, ya entendí Para que de esa manera Diga Oh Es culto Es letrado Cuando hablas Y no te entienden Dicen Oh, él es culto Como en las obras de teatro Que ponen puras imágenes raras Y dicen Ah, eso es teatro Que bueno Como no entienden Esa pendejada Dicen Ah, eso es teatro ¿Cómo se dice? Re No se dice Se dice Reculemos 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 Retomemos ¿Cómo se conjuga? Yo reculeo con él Yo reculeo con los de allá Con los del Club de la Unión Yo reculeáis Porque es gente fina No No Yo reculo No Yo reculo Tú culito Ahí no hay nada Que reculo Que se conjuga así Yo reculo Tú reculas Eso Ay, ay, ay Ya entendí Reculemos O sea, retomemos Retomemos Bueno, primero que todo Quiero agradecer Qué lindo es verlos nuevamente Después de esto Que vivimos nosotros Esa pandemia Que nos afectó tanto Horrible ¿Se acuerdan? Sí Es más Pido un aplauso Para los que están aquí Porque están vivos Si de pronto Ve un asiento vacío Al lado suyo No fue que no compraron Compraron Pero no llegaron Los agarró la... Es verdad Durísimo Así que hay que cuidarse Seguirse cuidando Debemos agradecer Que podemos estar nuevamente juntos ¿A ti te ha dado? No, ahorita no Porque estamos distanciados Anda aparentando con la mujer Pero él sabe Él sabe Que yo sí lo he dado Y lo he dado Como caramelo en fiesta infantil Cállate Tú lo sabes Se pregunta si te ha dado el COVID Ah, no Eso no A mí sí Uy, no Fue terrible Dios mío Uy, de verdad Esta vez Casi me voy Otra vez Casi me muero Otra vez Porque a ti te gusta vivir así Entre la vida y la muerte Como que no te decides, mija Y ni Dios ni el diablo te quieran Ahí están lanzándose la pelotita Ya deja de vivir así, por Dios No, oye Pero esta vez fue terrible Dios mío Me afectó tanto Tuve que contratar a un enfermero Sí Era un venezolano Oh Son lindos los venezolanos Sí Me dio durísimo Así son ellos Sí, ellos guardan ese resentimiento Por Chávez, Maduro Cuando te agarran Te dan durísimo Tenía uno Le decía Vale, hasta que ahora le vas a dar, pues ¿Cuál es contigo, vale? Me seguía Y me daba Y me daba Me refiero El COVID Me dio durísimo Ay El venezolano no quiso ¿Qué cosa? Digo, no El venezolano me dio un pene un día Así sal ¿Qué pasó? Porque yo estaba en la casa Cuando escucho Un llanto Y era el pobre chico Que estaba llorando Dios mío Pero es gracioso Porque ellos eran así dramáticos Como las telenovelas venezolanas Así Era decir en el cuarto Y tú seguramente ibas atrás Le decías Cara sucia, vale ¿Qué pasó, pues? Nada Me lo tibizai Tengo un dolor profundo Lo que pasa es que extraño Extraño mi Venezuela querida, vale Así me dijo el pobre Así me dijo el pobre Qué pena Pero sabes que yo hice algo muy noble por él Tú siempre tan magnánima Pero por favor compártenos tu buena voluntad Pues lo dejé sin comer como tres meses Para que sienta como que si estuviera en Venezuela Si lo extrañaba y si lo sentía Increíble Es el mejor acto de bondad Que hemos visto en una persona Sabe que estoy queriendo hacer lo mismo Yo, bueno, algo parecido Quiero adoptar a un niño de Durán Obviamente no le voy a enseñar el agua ¿Para qué? ¿No sabe? Chipapa Chipapa bollo Chipapa bollo Chupete canguil ¿Qué estás haciendo? Chipapa Chipapa bollo Chipapa bollo Chupete canguil Choclo Chipapa Chipapa bollo Amigo Chupete No te me rías mucho Que yo sí sin asco Chipapa Chipapa bollo Chipapa Chipapa Uy, chupete Canguil Mi niño Melo ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Está vivo? Yo pensé que por el Crobi Se lo había jalado la pata No Sí, ¿está bien? Sí Uy, sí Mira cómo está rosadito Lindo Muy hermosa Buenas noches, joven despota ¿Cómo está? Qué lindo ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo la familia? ¿Cómo la familia? Pedazo de estúpida ¿Qué supone que estás haciendo? Entras aquí Interrumpes Con esa venta de productos populares Hace ese olor No te había cambiado Que por la pandemia Mira, sí, igualito Pero tú haces Melo por Dios Tita, ¿por qué se venían Esas cosas aquí? A ver, tú eres parte del equipo Mi niño Eso es evidente para afuera Yo estoy trabajando Porque yo necesito Pero no necesitas trabajar Sí necesito Es más, porque me están pagando Están pagando lo mismo Hace tres años ¿Qué? ¿Ustedes no? Catrina, vuéltenme otra vez Me metiste el dedo ¿Sí viste? Con eso de ponte la camiseta Ponte la camiseta Es el precio pandémico Tú sabes, mi hija Es el precio pandémico Y a mi niño Dame el gasto Bueno, está bien A ver, ¿qué tiene? Ya ¿Qué se desea servirse? Chipa, papo, bollo, chupete, canguil, chocla ¿Un bollo? No tengo ¿Y entonces para qué ofrece? Que no se note la pobreza, mi niña Ay, pero no perdés la costumbre No, pero qué lindo Sabes que es admirable Lo que hace la tita Porque así como muchas personas También la tita Se ha reinventado Así es Mucha gente se reinventó Tremenda chulada ¿Qué? Qué tremenda chulada Ya no se inventan Ahora se reinventan No jodas, por Dios Oye, si yo lo he visto Mira, aparte de esta De las comillas Está haciendo otras actividades Aprovechando la tecnología ¿Qué hace? Está haciendo periodismo De farándula online Online Todo online Sí, internet Basta no Ni cómo te llamas enfriadito No, vamos a ver Mira, empezó Esto no es periodismo Cinco vagos en una esquina Sin maquillaje Uno más feo que el otro No sabe ni vestir Promocionando unas pijamas Diciendo, fuiste, dijiste Mira, si viste No sabes ni hablar Si viste No sabes hablar Si viste, no te lo permito No te lo permito Me estás haciendo respeto Me estás haciendo respeto Y si te estoy escuchando Te odio, hombre de mierda ¿Hasta cuándo? Con lo mismo Siempre la pandemia no lo cambió Nunca había cambiado Es que por eso vengo Ya, ya Entonces, ¿para qué yo estoy aquí? ¿Para qué? Ya, ya Siempre con lo mismo Siempre, siempre ¿Quién es periodista? ¿Qué deseo? Y si, soy periodista Soy periodista Y a mucha honra A mucha honra Soy periodista Soy periodista Te cacheteo, cállate Cállate, en serio Cállate Es que es verdad, mi niño Vas a sacar la peor parte de mí Yo reconozco su trabajo Yo valoro su trabajo de periodista Y que quiera aprender cada día más Gracias, gracias, mi niño Gracias Usted sabe que yo soy periodista Sí Es más Yo tengo una ilusión Ay, no No, no, no Ya Ah, un anhelo Un sueño Sí Conocer a Huguito Gavilanes Es que mi pueblo Yo lo veo en YouTube Me encanta Cómo hace periodismo Así de frente No deja hablar a la otra chica Oiga, me encanta Así Yo que cuando sea grande Quiero ser como es Por eso estoy estudiando Me encanta Ah Ah, ah, ah Sí Lo que pasa es que 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 no sabe ¿Qué cosa? No sabe ¿Qué cosa? Lo que pasa es que Huguito ya ¿Qué pasó con Huguito? El tío Hugo, ¿qué pasó? Sí ¿Te acuerdas que era hombre rana? Sí Ya, pues se lanzó Guac, al ataúd Y ahí va Uy, no le creo O sea que fallecióse Sí ¿Se murióse? Sí Pero mi pueblo está vivito y coleando Ay, que tu pueblo está atrasado Está Marco Vinicio Está vivo en tu pueblo No jodas Respéteme ¿Qué? Ya Bueno, ya Oiga, estoy feliz ¿Sabes por qué? ¿Qué? Porque vengo al concierto Yo no sabía qué es el El conel de suerte Bugs Bunny ¿Qué canta ahora? Bugs Bunny Con los muñecos Oiga, ¿compraste el Milan Grill? Para conocer con el muñeco ¿El qué? ¿El Milan Grill? Ah, que no sabe lo que es el Milan Grill No, ya, ya, ya Demasiada ignorancia Demasiada ignorancia ¿Qué pasa? A ti tienes que aprender a hablar ¿El qué? ¿El qué compraste? El Milan Grill El Milan Grill A ver, repite, dilo Para conocer los muñecos No, no, el Milan Grill Repite ¿Qué? Estás diciéndolo mal Ya Repite después de mí Después de mí No, estúpido Lo que te voy a decir ahora Ya, ya Me está diciendo que repite Meet 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 Pero los muñecos Meet An Mil Meet An Mil Meet An Mil Grit Grit Meet An Grit Grit Ahora dilo de corrido Milan Grill 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 Ata si se gradúa en la FAXO Pero por Zoom Y con el Wi-Fi del municipio Toda chueca Me está diciendo que de corrido Es que Ay, tita Yo no lo entiendo, ¿verdad? Escúcheme, déjeme corregirle Ya No es el conejo de la suerte El que se va a presentar aquí en Ecuador El Box Bunny, no Ah, no Entonces Es ese otro El cantante ese de esa música trap ¿Cuál es ese? El que se llama Bad Bunny Ah, Bad Bunny El conejo malo Feísimo eso El que no se lo entiende cuando canta Tita me ha preguntado si tengo Feísimo eso El que tiene perito enchortijado con los lentes Feísimo eso Eso no es lo que no conocer Bustando plata por gusto Bien, por eso Y ahora sí, por favor Ya no interrumpo Es que él siempre Sí, la Michi tiene un anuncio Muy importante que dar al público Tengo un anuncio Importantísimo Momentito Ya te lo hago Ahí está Lindo me quedo Lindo me quedo Para mí Un placer Un gusto Ante todo este público Presentar Al Amelo para la candidatura A la Alcaldía A la Alcaldía de Guayaquil Sí, señor El apoyo de tu público Melo Así es A la Alcaldía Prepárate Cintia Agarra Maricón Porque Estos tatuajes Van a salir corriendo Te digo nomás Se viene el ámbito Así que pido un aplauso Para esta reina Que se presenta Hoy Anunciando A ver A ver Anuncia bien Yo no soy ninguna reina ¿Qué te pasa? Por favor Sí, es verdad Tampoco así Hemos tenido un pequeño problema De comunicación Cosas que nunca pasan En las campañas Peor en los municipios Vamos a darle Un aplauso A esta Dama De sociedad Que es la Melo Un aplauso Por favor No Ni reina Ni dama De sociedad Pero estoy presentando No Un pequeño problema Nos acarrea nuevamente Pero ustedes no se preocupen Vamos a pedir un aplauso Para esta Joyce de Ginata Para esta Gloria Gallardo De Guayaquil No No soy ni reina Ni dama De Gloria Gallardo Ni Joyce de Ginata Ni nada de eso Entonces Soy un chico Burgomaestre Bueno entonces Un aplauso Por el chico Burgomaestre Bravo Bravo Mi niño Estoy lindo Al lado Al lado Ponte al lado Brindando el apoyo Yo voy a ser como Soledad Diab Me río de cualquier cosa Yo como América Tabachi Digo si a todo Así crea que es no Sí Sonido Sí Probando Amigos Y amigas Ciudadanos Y ciudadanas Jóvenes Jóvenes y jóvenes Estoy rematando Los guayos Tres por cincuenta La chifapa El chupete Canguil ¿Por qué interrumpen? Pero aprovecho el micrófono Pero está hablando El candidato Pero no me empuje No me empuje No me empuje tampoco Me agresió Me agresió No es que sí Me va con la empujación Y me agresió Bueno Bueno O sea que siga Oiga ¿Qué? Si se ha dado cuenta de algo ¿Qué cosa? Que mi niño Melo Es el único candidato De la comunidad LGBT Sí ¿Verdad? Es cierto Yo me puse a revisar No hay más Igual No hay más Sacando la cara por el gremio Como debe ser Muy bien Melo La verdad Estamos orgullosas de ti Hace falta alguien con Ese temple ¿Qué pasa? ¿Qué? Que no sabe ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No sabe ¿Qué cosa? ¿Hay otro? ¿Qué pasa? ¿Que hay alguien más? No sé ¿Hay alguien más? No, no No puede Esa carita la conozco No, no puede ¿Quién? No puede Algo sabe ella No, no ¿Tú sabes? ¿Quién es? No, no puede No, ya dime Oiga Eso es de Asunto de Pero Melo No No puedo No puede Pero ¿qué es? Somos amigas Por Dios No hay como desconectar No hay como desconectar el micrófono Melo Ya No, no puedo decir Aquí en corto Aquí en corto por lo menos Dino No, no voy a decir ¿Sabes que es horrible hacer eso? Que te dicen Quiero decir Eso no dice nada No, no lo voy a decir Eso no me compete a mí No lo voy a decir Jimmy, Jimmy ¿Qué? Jimmy, ¿quién es? No No me hables como engreído No me quiere decir No Él es así Él es así No, no, no Ya No voy a decir No, no es secreto Ya, cuente No, no lo voy a decir Eso queda ahí Ay, qué aburrido Nadie sabe Ya Ella sabe Ustedes no quieren decir ¿Quién será? ¿Quién? ¡Cállate! ¡Cállate, estúpida! ¿Escuchaste, verdad? No escuché nada ¡Qué bueno! Prosiga Bueno Ahora sí Ciudadanos Y ciudadanas Me siento muy honrado De poder Trabajar Por mi ciudad Esta ciudad Tan bella Tan maravillosa Que me vio nacer Me vio crecer Me vio correr Por las calles Primero de Mayo Me vio desarrollarme En todos los ámbitos Esta ciudad Que me ha dado todo Por eso yo me entrego También Me consta ¿Verdad? Se entregó un juguero El otro día En el semáforo Exprimiendo una araña Valorate Si hicimos eso Por Dios Tengo un poco de dignidad Ya no está apareciendo A ver ¿Cuál es el problema? A ver ¿Cuál es? Yo puedo hacer lo que me dé la gana Ya está Yo me puedo casar Me puedo divorciar Me puedo vestir Como me dé la gana Y desvestir también Es verdad Porque yo Yo no tengo rabo Es verdad Todo se lo llevó el Crobby Pero tengo un amigo Que se lo hace bien bonito Formadito, redondito No como el de Centro Cívico de esta Que paz Ay ya no Respeta Por eso es que nunca le dio Crobby Porque todas las defensas Las tienen aquí Ay ya Ya, para chistes Estuvo bueno Que me refiero A que yo No tengo rabo de paja Como muchos Eso Bien hablado Yo no tengo compromisos Con nadie Bien hablado Por eso voy a trabajar Por mi ciudad Por esta ciudad Porque yo podré cambiar de bebé Pero jamás Cambiaré de partido Que vive el Bowen Que vive el Bowen Que vive el Bowen Que vive el Bowen Señores se bajan del escenario Por favor Yo les dije chicas No hagamos show con Katrina La man está piteada Usted es necio Que la necesidad No, no, no Que acompañe No, espérese No empujes A ver, no empujes Por favor No empujes Por la fuerza Nada Llegó la policía Llegó la policía Ay, policía Ay, policía Ay, ay, ay Ya, nada ¿Qué pasó? A ver, qué pa ¿Por qué no haces esto? Un ratito A ver, señor Jaime Nebo Venga para acá Perdón Jaime Nebo ¿Pero no es usted? Discúlpeme Con más respeto Soy el señor fiscal ¿No es Jaime Nebo? No Uy, parecía igualito a Jaime Nebo Yo pensé que era Jaime Nebo Se lo juro Oiga, bueno Señor fiscal ¿Por qué se va a llevar a las lo? ¿A las qué? A las lo Una lo ¿Por qué? Están implicadas En un lavado de activos ¿Qué? A ver, no, no, no Esa es mentira Eso es mentira Ningún lavado de activos Yo una vez lavé a un amigo Pero él era pasivo Él no era activo Y yo la lavé Porque había tomado Y había hasta vomitado Con una manguera No lavé ¿Te acuerdas? Roberto Ah, el que te lo dejó abierto No El que te comió en el saguá Pero eso no rima En caso que tiene que rimar Para que te coma Que te falta Pero él era pasivo Además Poder o lavar a un amigo Sea activo, pasivo, versátil Eso no es ningún delito Se te puede A ver Lo que pasa, Michi Es que A ver Es que dice Que yo lavaba Sí El lavado de activos Es cuando Cuando hay dinero Que no lo puedes justificar Por su procedencia En el sistema financiero Ya Ya Entonces ¿Te pones un local de hamburguesas? Qué rico Ya te están velando, maricón O te pones otro negocio Otro negocio Cualquier negocio Un asadero de pollo Un asadero de pollo Que dices que está en la esquina Pero no está a media cuadra Ya, ya O un gimnasio También Que esté muy bien equipado Y baratísimo Pero que sea 15 dólares anuales Una cosa así estúpida Ya entendí Pero eso que usted está diciendo Es lavado de dinero Eso ¿Eso es lavado de dinero? Sí Precisamente Entonces yo he lavado de dinero ¿Qué? ¿Perdón? Yo he lavado de dinero ¿Usted lavó de dinero? Confieso esta noche Que yo he lavado de dinero Sí, el otro día Metí un pantalón en la lavadora Se me fueron 60 dólares De la chipapa Voy a chupete canguilchoclo Y se me hicieron nada Así Llévese la presa Pero por estúpida No, ella no tiene nada que hacer A ver Son solo ustedes dos ¿Y quién puso la denuncia? Esa información No tengo por qué dársela ¿Cómo que no? O sea que se viene a llana Y todo eso y nada Solo les recomiendo Que consigan un abogado Que lo van a necesitar Ay, Dios mío, santo ¿Pero yo qué voy a hacer? Jaimito Jaimito Perdón Ven para acá para conversar Ven ¿Cómo dices? Que vengas para conversar Ven Ven tú, pues Así me encantan, jachudos De una Ya voy Oiga Ayúdenme con algo Dígame Conversenos Hablemos Vámonos allá al oscurito Y solucionamos esto Con lo que tengo aquí atrás, ¿ya? Sí, así es No, tita, no Mi niño, sí Déjala, déjala Mi niño, sí Como dijo Yusha Es la hora, es la hora Sí, feliz Tita, no Eso no Eso Eso es un tesorito No lo puedes dar así, nomás Y lo mismo le digo a todas las señoras Eso es un tesorito Que hay que guardarlo siempre Solo en ocasiones especiales Cuando la relación se vuelve monótona Cuando esos besos se hacen fríos Ahí se recurre y se lo usa Te va a durar un par de años, ¿no? Eso sí Pero por lo menos hiciste el intento ¿De qué estás hablando? De con lo de atrás Mi niño, lo que tengo aquí atrás Es la billetera Ay, por favor Yo pensé que era lo tanto Ah, o sea que usted pretende coimarme a mí Físimo eso Coimar, ¿no? Es un aporte voluntario A ver, ¿cuánto será? Cinco latas Me hace el gasto ahí Usted sí sabe que lo puedo llevar detenido por eso, ¿verdad? ¿En serio? O sea, ¿las cree? ¿A las qué? ¿A las cree? Uno los cree Encárguese, por favor, de señor No, no se los lleve, por favor No, no, no Por favor, después de députa y todo Pero no se los lleve Tita, tita, llama a mi bufet Mis niños, están pensando en comida Ay, no Bufet de abogados A mis abogados Para llegar hasta las últimas consecuencias Como la Tecnocumembera No se los lleve A mis abogados A las últimas consecuencias ¡No puedo! ¡Ay! ¡Ay, qué tonete! ¡Policía! Pobrecito, mi niño No se los lleve Pobrecito Ya se fueran Para quemar estos bollos Chipapapu, chipete canguil Sí, pues tengo aquí A ver Primera fila ¿Quién ha agarrado bollos? Tú Tienes cara de que se has agarrado bollos A ver, ¿as así? Uy, buce Es puro bollo flaco nomás A ver A ver, también por acá ¡Al aire! ¡Uy, Dios mío! ¿Quién estará atrás de todo esto? Nos encontramos en el lugar de los hechos Precisamente en el teatro In situ Vía microondas Para informarles La notición del momento Las fundadoras del partido político El Fahue Han sido detenidas Por un supuesto lavado de Activos Las supuestas delincuentes Se encuentran con las manos embarradas Por unos aportes recibidos De forma trucha Para la campaña Te digo una cosa Llámame pitoniza Llámame adivina Llámame golosa Llámame glotona Pero llámame ¡Ay, por Dios! Ay, no te rías que me caliento Yo lo sabía Sabía que esas andaban en algo raro Porque de cuando a donde Esta vieja decrépita Y esta barbida dólar Podrían tener dinero Para formarse un partido político Y pagar sus costosas publicidades El valor entero Desea que les caiga El peso de la ley Ahora pasamos a otra noticia De la farándula Amparo Guillén se abre a OnlyFans Pero dice que serán fotos artísticas Vestidas de Lupita ¡No! ¡Esta está más loca Si no te habrá Provinos de cosas! ¡No! ¡No! ¡Sáquenme de aquí! ¡Esto es una injusticia! ¡Yo soy inocente! ¡Ay, cállate! ¡Cállate! ¡No seas ridícula, por Dios! Todo lo que cae en presa siempre dice lo mismo. Soy inocente, soy inocente. Hasta Glass decía eso. Pero yo sí soy inocente. Todo esto es tu culpa. ¿Por qué mi culpa? Estoy presa por tu culpa porque tú me metiste en la política y la política es sucio. Y como tienes enemigos seguramente yo estoy pagando como cojuda aquí. Pues yo no tengo enemigos. Tú debes tener enemigos. Yo no tengo enemigos. A mí todo el mundo me quiere. ¿En serio? Me quiere entrar. Ya. Ay, ¿por qué? Me siento tan mal en este lugar. Horrible. No sé, yo veo esto y me recuerda a Vito Muñoz. ¿Por qué? Por los barrotes. ¿Sabes lo peor? ¿Qué es lo peor? Que lo que más temo. ¿Qué? Que nos trasladen a la peli. ¡Ay, cállate la cola! En esos pabellones de la muerte. Papá, están que balasean durísimo. ¿Has visto los videos? ¿Cómo hacen? ¿Les cortan la cabeza? ¡Sí! Ponte que me agarren así, me cortan la cabeza y me pueden decir, policía. No, cállate, no digas eso. No, no. Mister W. Ese soy yo. Con usted quiero hablar. Pues a ver. ¿Por qué se está portando bien como la ven? Como dice. ¿Ah? ¿Por qué está diciendo que mis amigas están lavando dinero? Porque las cuentas no coinciden. Hay sobreprecios. Además, hay sospechas de cohecho. Ah, entonces, si sospechamos a cohecho, entonces llamemos a cohecho y preguntamos, cohecho, cohecho. A ver, dame el número. Cohecho quiere decir soborno. ¡Ay, se dice mucho! Así es, de dinero que pasaron para conseguir unos contratos públicos. ¡Ay, no puede ser! ¡Mucha mentira la suya! Eso no es lo único, pequeñatita. También hay sospechas de peculado. ¡Peculado! ¡Qué fuerte! ¿Qué es eso? Malversación de fondos. ¡Ah! De dinero que recibieron para formar el BOWER. ¡Mucha mentira la suya! Yo voy a sacar a mis amigas de ahí. ¡Oh, oh, oh! Ya lo veremos. No sé, solo tendrá que decidir la justicia. Pero si es por mí, espero que te pudras en la cárcel, Melo. ¡Jamás te voy a perdonar lo que me hiciste! ¡Nunca! Buenas, Fid. Déjame pasar. No te hagas el brevito conmigo. Qué bien que ya... Ay, ¿qué? ¿Qué? Porque ya, ya, ya fuimos amigos. Oye, qué buen tolete. Siempre fuiste buen tolete. Bueno, voy a ver a mis amigas. ¡Buena, tita! ¡Miria! ¡Hazla parida! ¡Mi niño, Melo! ¡Miren cómo está! ¡Dios mío, está acabada! ¡Tanto tiempo aquí metido, miren! ¡La manito como a esa! ¡Mira, aquí estoy, mis niños! ¡Venga, miren! ¡No pueden que le pegaron! ¡Qué le hicieron! ¡Qué le hicieron! ¡Dios mío! ¡Par de ridículas! ¡Una hora nomás tenemos aquí! ¡Para igual está acabado! ¡Si está acabado por otras cosas! ¡Mi niño, mi niño! Ya sabes quién está detrás de todo esto. Sí, ya estoy averiguando quién interponido la denuncia. Tranquilo. Interpuesto. ¡Habla bien! Interpuesto. No me corrija. Bueno, pero averiguaste algo, ¿no? Sí, no, no. Tanto que averiguar, no. Lo que pasa es que quiero confesarles algo. ¿Qué pasó? Cometí una estupidez. ¿Qué hiciste? Metí las cuatro. ¿Qué hiciste? No me vayan a arrestar. Tita, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Tita, no. No creo. Audicionaste para el Poder del Amor 3. Qué vergüenza. Capaz que va a ir con ese enanito ese. ¡Chúpala! Que él nos va a representar al Ecuador. O a la otra, pues, a la Brandon también. Típico, ¿no? Y Carolina, que la va a volver a mandar. Claro. Que Coavisa no va a descansar hasta que regrese casada. O capaz hasta que no regrese. No, nada de eso. Lo que pasa es que, les digo la verdad, yo estoy trabajando en un canal online, de YouTube. Entonces, en un canal así, como usted sabe, yo soy periodista, con un señor que se llama Mr. W, que anda encapuchado. Yo nunca le he visto el rostro. Tú trabajas para un encapuchado y nunca le he visto la cara. Sí. Es bien bruta. Ya, pues, ya, escúchame. Entonces, él me pidió información de las laws, del Bowen. Entonces, yo le di la información contable, él ha maquillado esa información y ha dicho que ustedes están lavando dinero. Oye, por eso están aquí metidas presas. O sea que estamos presas por tu culpa. ¡Maldita, tú sí que eres bruta! No, perdóneme, es que soy ingenua. No, no juzes lo que eres. ¿Cómo vas a creer? Primero te das cuenta, tremendo cagado. Tita, nos evultaste, ¿sí sabes? No, mi niño, con lo que acabas de hacer. Nos ha hecho daño. Mi niño, perdóneme, piense. De pronto es algún enemigo político. Alguien que le tiene envidia por ese rostro, por ese cuerpo. O sea, no es el caso, pero de pronto digo. Ay, no sé. Yo no tengo enemigos. Ay, yo no sé qué hacer. Ya cállate, cállate. Ya es suficiente con lo que hiciste. No le hagas caso, me lo escúchame. Aquí lo que hay que hacer es lo que recomendó el bigotón ese, el fiscal, el fiscal. Él dijo que busquemos un abogado. Hay que hacer eso. Sí, abogado. Hola, soy su abogado. Mira, escúchame bien. Primero me meto en TikTok. Y empiezo a ver todos estos abogados que son muy sospechosos. Con esos pagos de dinero de 100 dólares y agarrando la constitución al revés. ¿Quién chucha lo contrata? Primero, contrata uno de esos antes que llamarte a ti. Así que no, ni siquiera te ofrezcas, Melo. Michi, no trates mal a nuestro abogado. ¡Muchas gracias, Miguel! Muchísimas gracias. Es que es lo que hay. ¡Melo, Melo! No hay más. No joda, tiene las cuentas congeladas. No me joda ya. Pero es que, bueno ya, por lo menos has defendido algún caso. Como 10 casos. ¿Y has ganado alguno? Como ninguno. ¿Te das cuenta? Incluso le dieron la silla eléctrica a uno. ¿Qué? Sí. Pero eso no existe en el país. No sí existe, sino que esa persona tenía problemitas en la cadera. Le dieron una silla, pasó encima de unos cables. Quedó parecido igualito a Richard Barclay. Barqueres. Bueno, chamuscado, quise decir. ¿Te das cuenta? No sabes ni hablar, Melo. Ya, 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 ya. Pero confíen en mí, por lo menos. Deme la oportunidad. Solo necesito labia y ya sé cómo liberarlas. ¿De verdad? Con la palabra del Señor. Amémonos de corazón. No de labios ni de oído. Amémonos de corazón. Agarra ahí. No de labios ni de oído. Reparta. Para cuando vengo, para cuando vengo, venganos unidos. Vengo, vengo unidos. Porque eso, joven despota, eso es plástico. Se queda en la tierra y se recicla. Lo que va al cielo asciende es el alma. Por eso obre bien sin mirar a quién. Para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Amémonos de corazón. No de labios ni de oído. Para cuando vengo y vengo unidos. Mal, mal, le señor. Ya. Ok. Van a ser... Me río, pero no comulgo. Estoy arrepintiéndome ya de toda esta vida. Escúcheme. Me ha llegado esa palabra. Escúcheme. Van a ser lo que yo les digo. Tienen que portarse como personas ejemplares. A ver, ¿cuál es el problema? Nosotros somos ejemplares. Así es, no hemos hecho nada, no tenemos que demostrar nada a nadie. Pero eso no lo sabe el juez. El juez. Bueno, ya lo que sea. Van a ser lo que yo les digo. Bueno, ya, sí. ¿Me van a hacer caso? Sí, ya. Eso, bueno, entonces, hablemos de mis honorios. Hablemos de tus honorarios. No lo dije yo, lo está diciendo usted. Eso mismo. No quiero decir que así se dice. Bueno, ya, de eso. O sea, está... Está así osada. Ella nos mete en presa. Por culpa de ella estamos aquí. Nos trae esta puerca revista. Y ahora encima tenemos que pagarle. No, me jodas. ¿Entonces es que vivo del aire? Entonces hagamos canje. Saque el celular. Diga, aquí en presa. Esperando que me saquen. A ver, a ver. Saque el celular. Saque el celular. Yo pensaba que era déspota, no cojuda. O sea, déspota y cojuda ya se pasa. Sí, de verdad, no tenemos el celular. Bueno, entonces, ya pues. Bueno, ya, bueno. ¿Pero cuánto nos vas a cobrar? Barato. 300 dólares. Qué asco. 3.000 dólares. ¿Estás loca? 30.000 dólares. 30.000 dólares. ¿Qué, le parece mucho? No, me encanta. Perfecto. Está bien. Listo, entonces. A ver, necesito... Yo te pago la salida, eso sí. Sí, tranquilo, mi niño, yo entiendo. Necesito 10 dolaritos de adelanto y dos latas para un bolo. Escuchando que nos quitaron todo. Ah, claro. En la entrada nos quitaron todos, celulares, la plata, la billetera con las tarjetas, Melo. Hoy se me fue la más importante de todas. No me digas. La tarjeta de tía. Sí, ahí tenía yo los puntos ya. No, con eso, claro. Ese maldito guía, ahora sea, querés comprar el ventilador que yo me iba a comprar. No puede ser, te saquearon la tarjeta de tía. Me sa... Claro. Es que les gusta saquear... A tía, o la tarjeta. A la tarjeta también. Bueno, escúchenme. Vamos a hacer algo. Yo ahorita voy a hablar con un amigo. Se llama David. Ya, él es juez, ¿ok? ¿Para qué la saca de aquí? No, 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 no. A ver, escucha. Te voy a desaznar. El que saca es el fiscal, no el juez. Bueno, te voy a desaznar. El primero fue juez, ahora es fiscal. Dios mío, voy a quedar cadena perpetua aquí. ¿Por qué? El que libera es el juez. El fiscal acusa. Ah, entonces, ¿y para qué está esta gente? Bueno, ya, ya. Bueno, ya, voy a hablar con él para ver qué se puede hacer. Él nos va a ayudar. Sí, él se llama David, no lo veo hace tiempo, pero bueno. De verdad, habla con él. Tengamos fe, tengamos fe. Ya regresa. Ya nos ayuda. Ya regresa. Ya regresa. Ya regresa. David, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de usted. Venga pa' comer, no una chipapa con bollo como aquellos tiempos. Baby, nos perdemo' en el motel, nos escondemo' pelo a pelo, nos comemo' y salimos como nuevo afuera, ni nos conocemos. So, sí, usted me va a dejar, en bus no quiero andar, baby, nos perdemo' en el motel, nos escondemo' pelo a pelo, nos comemo' y salimos como nuevo afuera, ni nos conocemos. So, sí, usted me va a dejar, en bus no quiero andar, baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de usted. Estaba con alguien, pero ya no sé. Venga pa' comer, no una chipapa con bollo como aquellos tiempos. ¿Dónde está? Que hace rato que no sé nada de usted. Estaba con alguien, pero ya no sé. Venga pa' comer, no una chipapa con bollo como aquellos tiempos. Baby, nos perdemo' en el motel, nos escondemo' pelo a pelo, nos comemo' y salimos como nuevo afuera, ni nos conocemos. So, sí, usted me va a dejar, en bus no quiero andar, baby, nos perdemo' en el motel, nos escondemo' pelo a pelo, nos comemo' y salimos como nuevo afuera, ni nos conocemos. So, sí, usted me va a dejar, en bus no quiero andar. Y ya sabe, usted a mí no me conoce, es solo un capricho. Estamos a días que se lleva a cabo el juicio interpuesto a las ciudadanas Michi y Melo por presunto lavado de activos, peculado y sobornos. Ya han pasado tres meses desde su detención y todas las pruebas apuntan a que son culpables. La pena que podrían afrontar es de 8 a 15 años de reclusión. Informo para ustedes, Ketsia Albornoz. Aló, aló, sí, sí, te escucho. Dime una cosa, ¿estás en la cárcel? Bien, y estás en la misma celda con Michi y con Melo. Excelente. Bueno, presta atención. Necesito que termines el trabajo. Haz lo que tengas que hacer para que trasladen a estas tipejas a la penitenciaría y las guinden como a iguana en chifachino. Si ni se te ocurra quedarme mal. ¿Qué? No, de esta noche no puedes pasar. No, ya no quiero esperar más tiempo. ¡Basta! Me lo te das cuenta. Mira, aquí dice que si me libero de ese plástico puedo entrar al reino de los cielos. ¡Hola, Fidel! Déjame pasar. ¿Qué? Otra vez, sí, otra vez. Permiso, otra vez. Uy, ¿qué pasó? ¿Y el calete? ¿Les quitaron las armas? Uy, qué pena. Vengo a visitar a mis amigas. Sí. Mi niño Melo. Tita. No de tita. Soy la titegas. Porque yo a usted sí lo defiendo. Usted siga jodiendo y se queda aquí. Hágase por allá. Mi niño, pobrecito, ¿cómo estás? Mira, pobrecito, mi niño. Ya no le hables muy fuerte. No le hables muy fuerte. Ha pasado tres meses. Ya no reconoce. Ya delira. Habla cosas. Incoherencia. Pobrecito. Déjame hablar con él. Mi niño. Melo. Está arica como los gatos. Está mal. Dice cosas sin sentido. Melo. Y el otro día dijo, más ferrido. Dice perfecto. Le digo, estás loco. Estoy en la actitud. ¿Cómo puede decir una estupidez así? Delira. Está mal. Está llorando. Tranquilo. No grites que se altera. Melo. Melo. Hay visitas. Melo. Hay visitas. Visitas. Va porque va. Va porque va. Sí. Va porque va. Es que él se va a confundir en la papeleta. No que son iguales. Ya. Sí. Va porque va. Sí. Vénmelo. Ven. Está. Está muy mal. Tres meses. Es terrible. Bebé. Bebé. No, yo no soy bebé. 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 Te amo. Te amo. Me amo. Te amo. Llama a Trina. No, no, no. Eso no. Tiene como recuerdos también. Ay, pobrecita. Mira, vino Tita. Nada de Tita. La Titega. Porque yo a mi niño sí lo he defendido. Usted no. Siga jodiendo y se queda aquí. Mi niño. Te reconoció. Te reconoció. Mi niño. Tita. Mi niño. Tita, tita. Mi niño. Dime que ya, por fin. Dime que nos vas a sacar de aquí. Sí. Entonces se preocupen que hoy salen. Sí, bien. Por fin. Ya era hora. Sí. Al patio a coger sol. Pero está muy amarillito. No les va ese color. De verdad. No me gusta. O sea que tú después tres meses vienes aquí a burlarte de nosotras. No, no me vengo a burlar. No me vengo a ayudarlas. Miren. Ya van a estar comunicadas. Agarren. Bueno, por lo menos. Ay, sí. Celulares. ¿Y el cargador? No le digo dónde está porque este me lo hundió más. No, qué hago. No, no, tita, por Dios. Sí, y otra buena noticia. ¿Qué? Ya van a tener con quién conversar. Está estúpida la tita. Ay, no. Ya sé, no conseguiste visita conyugal. ¿Qué visita conyugal feísimo eso? No. Va a venir un pepele. Esas personas puras labias. Conversar aquí para que se hagan amigos. Conversen. Ya, pues que no estén así delirando hablando pendejadas, pues. ¿Qué te pasa, tita? ¿No sabes lo que es un pepele? Son personas privadas de la libertad. Ah, ¿no es pura labia? ¡Uy, Dios mío! No. ¿Y por qué crees que los privan de libertad? ¿Por qué? Que son delincuentes estúpidas. Ay, Dios mío. Ay, lo voy a traer aquí. Ay, vuelta, me metieron el dedo. No sabía. Se nos jubiló. ¿Cómo hemos estado así? ¿Cuándo los van a traer? Ahí están. Ahí están. No los mire a ver. 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 No los mire, te dice, Betota. No los mire. No los mire. No los mire a ver. Cara de delincuentes. ¡Sos delincuentes, Betota! Ya, ya, ya. Mire, escúcheme, vamos a hacer algo. Yo ahorita me voy a manglar alto. Hablar con un fiscal. ¿Ya? Entonces, para que nos dé un habeas corpo. ¿Ya? Entonces voy a ver qué se puede hacer. ¿Listo? ¿Un habeas corpo? ¿Con qué plata? Que la pague con el corpus. ¿Qué importa? Oiga. Ya sé, manglar alto. ¿Qué? Va a ser con nosotros lo mismo que hicieron con Glass. Eso. Ah, es que ya sí funciona eso. 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 Tienen que hacerse las enfermas. Ya. Tú sigue haciendo lo que estabas haciendo de la trina. ¿Qué? Eso. Gárgara. No, no. Así. No, sin la gárgara. Yo quiero ver gotas. Oye. Digo, como Glass. Es que Glass veía gotas de sangre en las paredes. Y se calucinaba. Bueno, pero ya. Pero bien, ¿no? Orgánico, no sobreactúen. No sobreactúen. ¿Ya? ¿Listo? Oye, ¿y hasta ahora? Yo ya regreso. ¿Qué hacemos con esto? No sé. ¿Por qué te van a matar? No. Háganse amiguitos. No sé. Traten una cosa así. Un consejo les doy. Que no las viren. Las viren y ahí sí pagan. ¿Sí? ¿Cómo vas a decir eso? Luisita, por lo menos rato. Ánimo. Yo ya regreso. Dale ánimo. Ánimo, ánimo. Ánimo arriba. Vamos. El equipo gana. Vamos arriba. Mi niño. Mi niño. A ver. Melo. No mire. Te están diciendo que no mires tú más. Mira. No, mire. Escucha, Miche. Escucha. Hagamos esa táctica. Hagámonos amigos de ellos. ¿Querés loco, Mariko? Sí. Mira, es como cuando te haces amigo del taxista para que te cobre barato. O para que no te secuestre. Ah, pero es que igual me da miedo, Melo. Por eso solo mírale esas caras. Mírale esas piernas. Y mírale esos brazos. Y mírale esos pectorales. ¡Ay, me rindo! ¡Ay, no! Cálmate. Aquí estoy yo. Cálmate. Me gustan los chicos más. Los soy como la Jaume. Y mientras más me rechazan, más jodo, más jodo. ¿Qué le pasa? ¿Están asustadas? No, no, no. No, no, no. No me parece. ¿Por qué tiembla usted? Es que ella sufre de artritis. ¿Y usted? Yo soy empática y tiemblo con ella. Hola. 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 Yo soy Melo. Y aquí le presento Michi. Como el tic-tac. Michi, Michi, Michi. Sí. Lo veo a usted y solo puedo decir mucho bulto. Digo, mucho gusto. Este más es maquilladito. Disculpe, disculpe. Mira, yo me llamo Elías y él se llama Gustavito el Terrible. Ay, ya, ya. Sí, ya lo veo. Somos miembros de una banda. ¡Ay, no! ¿Te das cuenta, Melo? Sí. Un pericurio retrógrado. Funciona a mi favor. Es coincidencia. Estamos entre artistas. Es una banda musical. Ay, ¿y qué género? Ay, Melo. Tú sirves bruto. ¿No te das cuenta? Son los Millennium. Claro, ya envejecen, ya Ángel los baraja. Se tuvieron una mala vida y terminaron acá. Por eso cuando ya le ponen botox, igual ya no se ve. Igual, ya ese ya. Y el Angelito que se resiste a envejecer. Sí. Y ellos son chicos bien heterosexuales, bien varoncitos. Eso sí. Son los del esquiva, esquiva. Y ese no lo reconoce. No, ¿quién es? Míralo bien. Es el de... Póngale sabor. Diga, diga, diga. ¿Quién es? Póngale sabor. No, de una banda del... Tranquilo, tranquilo. Que ustedes no nos han hecho nada. Así que no corren ningún peligro. Ya, bueno, ¿por qué están presas? Por una injusticia. Nos involucraron en un lavado de dinero, pero nosotras somos inocentes. Es verdad. Es más, mañana salimos. En primera plana, en la extra. Ríete, marico. Es un chiste. Que vamos a salir, pero en el ex. Así que... Chistos, chistos. Chistos. Y bueno, mejor convertemos, ¿no? Elías. Elías. Que me querías. Que sin ti todo lo perderías. Tranquilo, tranquilo. ¿Tú por qué estás aquí, Elías? Cuéntanos. Por simpleza, mire. Lo que pasa es que yo vendía ladrillos. Te das cuenta, mire, la desigualdad social de este país. Un pobre albañil ecuatoriano. Un pobre albañil que construye, no que destruye, que crea puentes de unión, no paredes que separan. Yo he escuchado eso en otro lado. En alguna playa ecuatoriana. Algunas vecinas que... Sí, de pronto. Qué pena. No, no, no. La ley de cocaína es lo que yo vendía. Por ahí de la escuela. Afuera de la escuela, dice. ¿Y tú, Gustavito, por qué estás aquí? Corvinas. Una vez más, Melo, la desigualdad social. Siempre. Un pobre pescador informal ecuatoriano. Que seguramente vendía sus pescaditos en el malecón. Y esos malditos de los robaburros le quitaron sus pescaditos. Capaz que lo agarraban en el carro así como el vire y le hicieron correr así en la camioneta. Así. Horrible. No, no. No están entendiendo. Corvinas les digo a las personas. Que les doy el vire. El vire, el vire nos va a matar. Tranquilas, no les va a pasar nada. No, no nos maten. No, por favor. No quiero morir, vire. Este chistón se que... ¿Qué te pasa? Yo he rodado contigo, marido. ¿Qué te pasa? ¿Qué me hace? ¿Qué te pones a pelear? No seas gozada. ¿Por qué? Virgen, ¿por dónde? Melo. ¿Por dónde? Por ti han posado más palomas que en la Plaza San Francisco. Y sin echarles maíz. Respetame, Melo. Yo soy chico con valores. ¿Ya? ¿Cuánto cobras? Quiero decir con valores cristianos y morales. Yo siempre veo en contacto. Ahí los hacen orar primero. Antes de hacer todo el resto de cosas que hacen. Lindísimo. Es que descubrí que Carolina hace un montón de cosas. Ah, de verdad. Es parvularia, dice. Es bailarina. ¿Quién le va a dar un niño a esa mujer? Si al hijito lo manda con el maricón. Cállate. Estoy a leyes también. Ah, sí. Es comunicadora social. Antes de todo. Todo eso aprende en contacto. Es auxiliar de enfermería también. Por mí que me desagre, hijo. ¿Te das cuenta? Por eso digo, yo aprendo muchas cosas. Por eso te digo, todo un chico con valores. Así que a mí me respetan. Sí, por favor, yo no nos hagan daño. Mi anhelo es salir de esta prisión y poder reencontrarme con mi bebé. Eso, solo eso quiere. ¿Están escuchando eso? Eso es una madre de verdad. Una madre abnegada. Una madre que haría todo por su hijo. No como la mía. ¿Qué hacía la tuya? Dímelo. ¿Sabes lo que hacía la mía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Me ponía en los pañales. ¿Qué te ponías? Un paquete de droga para entrar a la peli. ¡Ay, no! ¡Qué estúpido! Y tú entrabas corriendo y le decías, papá, papá. Pobrecito, a ellos se los alaban. ¿Qué cosa? O sea, se los alaban y lo iban para otra vez. ¡Ay, sí, es verdad! ¿Sabes lo que hacía la mía, amiguita? ¿Sabes lo que hacía la mía? No puedo. No, 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 sácalo, sácalo, sácalo. Tranquilo, tranquilo. Ahí está. Se calma. ¿Qué hacía? Me mandaba a robarle los verdes a la tienda de la esquina porque me decían que me iba a hacer un rico bolón de verde. ¿Y así te gusta el bolón de verde? ¡A mí me encanta! Como a todos los elías, no te sientas mal. Pero cuando regresaba, me quitaba los verdes, me pegaba un coca chula en la cabeza y me decía, ahí está tu bolón de verde. ¡Qué estúpida! ¡Chichón verde es lo que me dejaba! ¿No te das cuenta, Melo? Sí, pero esa es una madre diferente. Sí, es una madre. ¿Qué digo? Una madre símbolo. Mam, mam, Melo. Mam, mam, Melo. Mam, mam, Melo. Vamos, chicos. Mam, mam, Melo. Ustedes también. Mam, mam, Melo. Mam, mam, Melo. Vamos, chicos. Mam, mam, Melo. Bueno, ya, ya. Está bien, está bien. Pero suban en orden. Suben por ahí y bajan por acá. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? No. Ya está, grilla. Párate. Te va, mam, Melo. ¿Te dicen? Claro, pues. No. No, es que dicen que eres una buena mamá. Eso. Tranquilo. A ver, a ver. Se han destrozado. A ver, disculpe que les corte este momento doloroso de su vida, de recuerdos y anécdotas tristes. Pero debo aclararles algo. Mi bebé no es mi hijo. Y entonces. Es solo mi bebé. Es solo mi bebé. Es sin violar. Ustedes por gusto. Te lo juro y yo todavía, yo sé que es tu marido y me olvido. Estoy como tu muda. Perdón, Gustavito. Estaba bromeando la mel. Suficiente. Sí, no te pongas así. A dormir. No tengo sueño. Ay, ya. Está viendo todo el mío. Ya, ya. Como los peces. Ya. Te pongas bravo. Además, estás todo despeinado. Mira, si te peinaras, te verías mejor. Eso decía Maffer Pérez del Brian. Ya lo peinaba y ya se veía mejor. Uno con cosas ya se ve mejor. Imagínate lo visto sin las corbatas. Estaría jodida la cosa. Ya me lo digo mejor. Escúchame. Sí. A la medianoche juntamos el plan. La volcamos. Tú a la seca y yo a la plástica. Hecho. Ha, 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 ha. Sí saben que lo estamos escuchando, ¿verdad? Y yo no soy ninguna plástica. Y yo tampoco soy ninguna seca. ¡A ellas! ¡Cuidado! ¡Gurridizas! Claro, ¿cómo crees que nos escapamos en la primera de mayo? Llegaban los militares y cogían los tacos, batidas, ñañas, soplas. ¡Ráyale la nalga! ¡Ráyale la nalga! ¡Gurridizas ustedes! ¡Pues que están fumando aquí adentro! ¡Várense ustedes para atrás! ¡Qué manera de joder, Dios mío! Yo voy por allá, en el manglereto, dando el cuerpo para conseguir el demás cuerpo y ustedes jodiendo aquí. Ya saben, mi niño. Yo a usted sigo defiendo, a usted no. Sigo jodiendo y se queda aquí adentro. Por acá. Tenemos que preparar algo. ¿Hasta cuándo? ¡Bravísimo! Igualito al Vanega. Sí, igualito. ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Uy, de verdad! Déjeme tranquilizar. Tírale un calzón para que se calme. ¡Eso es lo que necesito, calmarme! Espérate un ratito. Amémonos de corazón, no de labios ni de oído. Dios mío, eso es fácil. Bueno, ahora sí, ya, listo. Y ahora sí, conseguí el Abbas Corpus. ¿Qué? ¿Conseguiste el Abbas Corpus? Así es, de verdad. Entonces, ¿nos vamos? Sí, estamos libres. Libres. Espera, 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 espera. Abbas Corpus. Y nos vamos a ir así, así nomás, sin grillete. Sin grillete. Ay, a ver, espérate. Nos podemos ir sin grillete, pero jamás. Sin arete. ¡Ay, cómo la verdad! ¡Qué lindo, vaya, qué hermoso! Regio, regio. ¡Ey! No creen en nadie. Gustavito. ¡Vita! Esa cara la conozco. ¿Sigues vendiendo Corvina en la Caraguay? Ya no. ¿En serio? ¿Qué estás vendiendo ahora? Camarón, feísimo eso. ¡Aplausos! Alexa, prende las luces, por favor. Oiga, qué lindo que está su depar. Para que veas. Contrató una empleada, ¿no? Que anda chira. ¿Cómo se llama? Alexandra, dice Alexa. No. ¿Dónde está? No, no, no. Tita. Tita. Lesandra, sal. No, Tita. Sale. ¿Sal, dónde estás? Tita. ¿Lesandra? Tita. No se llama Alexandra, es Alexa. ¿En serio? Y es como, ¿cómo te explico? Es un asistente virtual. Ya. ¿Cómo virtual? O sea, es como un robot. Eso. Ah, como la canción de Shakira. Yo a usted lo felicito, actúa muy bien. Me encanta. Este felicito que bien actúa. No, es que yo no lo puedo tutiar a él, recién nos estamos conociendo. ¿Verdad? Sí, viste. Ah, bueno, lo que quiero decir es que, uy, con Alexa, la vida. ¿Quién es Alexa? Me ha cambiado un momento. Esa cosita. Esa cosita. Esa cosita, no estés tocando. Ya. El otro día necesitaba un electrodoméstico de urgencia. Ya. Un aire que se me ha dañado, pero urgente. Es que Alexa me lo resolvió. ¿Cómo? Llamó directamente a la gente de la ganga. Y ya. Y que, ¿tú sabes que en la ganga, precios, vayas con garantía. Comprobado. Azañaño. No, no, no digas. ¿Qué pasó? No digas azañaño que se me parte el corazón. ¿Por qué? Recuerda cuando Chulito tuvo ese accidente y casi se nos va. Sí. Perdió unos dientes, me acuerdo. Exacto. Y no podía decir azañaño. Ah, no. Decía, ah, no, no. Le costaba, le costaba. Y yo estaba asustadísima. Imagínate que le den ese cachorro a Villarruel. ¿Cómo sería? Precios de Bahía. Con garantía. Comprobado. Le digo algo. Feísimo eso. No pega, no pega. No, no pega. Para nada. Bueno, bueno, ahora se recuperó. Uy, 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 pero no solo eso. Alexa hace otras cosas. ¿Qué cosas? Me administra la casa y lo sabe todo. Lo que tú quieras, Alexa lo sabe. ¿De verdad? Lo que quieras saber. Alexa lo sabe todo. ¿Puedo hacer una pregunta capciosa? La que tú quieras. Además, hazla pensar. Sácale la madre. A ver. A ver. Alexa, aparte de Isa, ¿quién más estuvo detrás del paro nacional del Ecuador? El huevo. ¡Oye! Es que la tengo... ¿Por qué dijo eso? La tengo configurada a mi manera. Corrada. Todos sabemos que el que estuvo detrás fue el Mashi. Que él es como el huevo, ya es otra cosa. Y que le gusta a veces también, ya es otra cosa. ¿Te das cuenta? Pero lo sabe todo. Uy, sí. Mira, date cuenta. Date cuenta de esto. Alexa. El chico que está frente a mí es ese, ese. El disimulo. Ese. Ese. Ese, Alexa. Ese. ¿Es o no es? Hace rato que le ronca. ¿Te das cuenta? ¡Oiga! ¡Te descubrieron, tonto! ¡Una locura! Yo también le quiero hacer una pregunta. Alexa. Pregúntale lo que tú quieras. Ya, a ver. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver. ¿Usted es grilla, Alexa? No. No. Primero Alexa. Primero Alexa, usted es grilla. No. Quiere decir que tienes que decir primero la palabra Alexa. ¿Y por qué lo dice bajito? Porque estoy muy cerca y luego se activa. Y no es pasiva, así como vos no dices. ¡No! Ay, me lo explícale tú, por Dios. Pero es que no entiendes. Tienes que decir primero el nombre y ahí haces la pregunta. No al final. Ah, ya, ya, ya. Primero. Alexa. ¿Cierto que estés grilla? Usted a mí no me conoce. ¡Uy, es verdad! Vamos a criar. Vamos, hijo. Lo sabe todo. Michi, de verdad, te agradezco que nos hayas permitido pasar todo esto aquí en tu casa. Por Dios. Es mejor pasar juntos que cada uno es así, independientemente. Y esperar con calma el juicio. Así es. Y hasta eso descubrir quién es ese enmascarado, Mr. W. Por Dios, que nos ha hecho tantos daños. Sí, sí, verdad. Oiga, a mí todo esto ya me alborotó la tripa. ¿Será que Alexa se hace una chipapa? Alexa, ¿se hace una chipapa? Alexa no cocina, pero sí le puedes pedir que te haga un domicilio. Eso sí, claro, lo que tú quieras. ¿Yo puedo pedir? Lo que tú quieres. Alexa, yo quisiera un pene. Yo también. Que está configurada a mi manera. Alexa, no. No es eso. Una pasta quiero. Una pasta, un fideo, eso. El pene al Alfredo. Sí. No es el pene de Alfredo, no. No, al Alfredo, que es una salsa. Yo voy a querer una lasaña, tita. Un bollo peludo. Recaíste. Ah, ese maricón que no sabes. Un bollo con cebollito encima. Ah, ah. Ay, ya no sabes. Un bollo con cebolla para la tita. Un momentito se los pido. Increíble. Oye, qué sabroso. Es increíble. Sabe todo. No sabe. Sí, me encanta. Uy, miren, llegó la hinchada. A ver, no, para, 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 para. Yo no voy a permitir más el bullying aquí. Este es un hogar de cristal. De la generación de cristal. Aquí se respeta. Aquí no se acepta el bullying. ¿Qué es eso que le dices hinchada a la Melo? ¿Qué te pasa? Es verdad. Usted, no. Es verdad que está subida de peso. Es verdad. Es verdad que tiene la cara como desfigurada. Es cierto. Pero para que tú sepas, lo que la Melo tiene es retención de líquidos. La llevamos a Durán y nos hacemos el billete. Así que aquí no te lo voy a permitir. Disculpa que te defiendas así, Melo, pero es que. A ver, no, no, no me defiendas más. Es que ya me doy cuenta. Aprovecha lo que dice Tita, claro, para burlarte de mí. Yo no. Claro, cuando estás en tu casa. Si es así, sabes que yo no quiero seguir aquí, yo me voy. No, no, mi niño, no se vaya. No se vaya. A mí no me gusta hasta que se burla porque estoy un poco pasadita de peso. Eso no me agrada yo menos. Mi niño, no se vaya. Todavía que crees que estoy haciendo dieta, es más, tomo agua y me engordo, yo me voy. Mi niño, no se vaya. Yo solamente quiero estar en mi casa, quiero estar con mi bebé, yo me voy. No, no, ya, larguese. Que se vaya, que se vaya, que se vaya. No se va. Si, me estás que jode, jode, jode. Ya está bien, me quedo. Me refiero a la gente, a los fans que han venido a apoyarla. ¿Los fans? Ah, esa hinchada. Dicen que está bruta, no saben ni hablar. Un coloradito. Lindo. Él es coreógrafo. Sí, lindo, un colorado. Un colorado. Es bailarín. ¡Viva el Bowie! ¡Que viva el Bowie! ¡Que viva el Bowie! Lindo, es una vez. ¡Que viva el Bowie! Solito, ve con ese gajo. Aquí, aquí, aquí. Yo hago, yo hago. Ya llegó la comida, rápido. Como te quieren, medio. Venga, pase adelante. Buenas noches. Venga, joven, pase. Permiso. Póngase por acá. ¿Perdón? ¿Quién es ese hombre misterioso que viene así como un bandolero, lero, lero? Es que es para evitar la alergia. Sí, es alérgico. Ah, y ahí trae la comida, ¿a qué? Sí. Ajá. ¡Tarán! ¡Qué tonta es la tita! Este lo tenías bien guardado. No conseguiste un masajista. No, no es masajista, es estripa. O sea, un stripper. O sea, este te agarra y te estripa todito. Incluso alina los chancros. Los chacros. Ya, eso, eso. ¡Qué buena idea! Eso es bueno. Después de toda la atención que vive en la prisión. Oiga, tiene que quemar esa ropa. Es mala suerte, ¿no? ¿De verdad? Sí, sí. Tiene que quemarla. A ver, ya. ¿Quién va primero? Sí, va yo, por supuesto. Yo soy el dueño de la casa. Permíteme. Un momentito, por favor. ¿Qué pasa? Una recomendación. Ajá. Para que no se lastime, despacito la cabeza en el hueco. Lo que tú me decías siempre, no te supe valorar. ¿Cuánta sabiduría tenías? Valora. Oh, ¿eh? Por supuesto, señor enmascarado. Haré lo que usted diga. Perdón, mijo. ¿Qué pasó? Ah, arranca, arranca. ¿Qué? Chau, chau, chau. Ah. Tenemos que nos quedamos con el masajista. Por favor. Voy a aprovechar, me voy a bañar y me voy a cear el área. Sí. Yo también, ya regreso que voy a preparar un fugo. Oiga, viéndolo desde aquí, sí tiene chancro usted. Ya, por favor. Está negro eso. Sí se está bañando. Con una esponjita, haga así. Tiene unas charras así. Sal. Unas monedas de 50, mira, con carito feísimo eso. No le hagas caso, me voy a mascarar. Alexa, pon música romántica. Un momentito. 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 ¡Suscríbete! 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 Ya voy, me encanta, me encanta Yo también lo quiero ahorcar un poquito Pero fuerte Sí, déjeme, ¿dónde agarro? Aquí, aquí, aquí Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien Sí, ahí está bien, ahí Sienta mi poder, esto Esto va en vengancia de todas mis amigas de la facsa Fuiste, dijiste, si viste, comiste, lo viste Milangril, Milangril, Milangril Estaba, no, repita después de mí Uy, así se pone moradito, así mismo Así es, así es Ay, quiero hacer trío, me encanta Yo monto, de una ¿Quién dijo miedo? Sí, pues yo monto ¿Vamos a estar con pendejadas? No, nada, de una Ya, listo, ahora sí Vamos, vamos, ya estamos listos Ahora sí, ¿qué pasa? ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Báilame, Coco Dance Brinca como Tarzán, ¡ay, ay, ay! ¡Ay! 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 Aguanta, maricón, quédate ahí, ¿dónde te quieres ir? Estamos esposados ¡Muerte! ¡Ay! Yo me estaba jugando, este hombre que no quiere hacer daño Y no sé por qué ¡Ay! 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 ¿Por qué no quieres hacer esto? A ustedes no Pero sí a la Melo Ella tiene una deuda pendiente conmigo ¿Te de plata de quién? No, voy a acabar con su candidatura Pero ¿por qué? Si está primero en las encuestas Sí, es verdad A Melo le va muy bien Al paso que va Ese sillón de Olmedo Va a ser de la Melo Feísimo eso El sillón ese de Olmedo también feísimo Quiero decir que así se dice Tonta No es que Olmedo fue el primer alcalde de Guayaquil A ver, ¿y el cita no me la deja? No me la baraje El cita no me la baraje Mira Le dio juguete En el 86 Estoy viralizando un video Que la va a sepultar políticamente Uy, la clásica Mira el bufón No, qué pedo No te lo mire No te lo mire Ay, 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 por eso le decimos Que sí, que sí Sí, señor Qué pedo Mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente Tú me das el dinero y yo te doy el puesto No, no te preocupes Yo voy a ganar Y si yo gano Tú ganas Además ya tenemos otros que nos financian Eso sí, no debemos nada O escrito Trato hecho ¿Qué vas a hacer en la salida? Puede ser Y ahí viene bien tranquila Como que no pasa nada Tarecojuda nomás que tiene Y el cuerpo destruido Alexa cambia a música dramática ¿Qué es esto? La rosa de Guadalupe ¿De qué? Ya lo descubrimos todo, Melo Sí, todo Confiábamos en ti Pensábamos que fueras sido capaz de lo que hizo Creíamos en el Bowen Creíamos en el Bowen Y usted también Bien parado No se dobla Pero Este se dobló Se dobló y bien feo Sí, feísimo eso ¿De qué estaba hablando? No, a ver El Bowen es sagrado Ya No se lo toca ¿Qué pasa? Ya lo sabemos ¿Qué cosa? Vimos tu video prohibido Así es ¿De verdad? Sí, y estamos decepcionados Sí, muy decepcionados Dios mío Yo le dije a mi bebé No me graben Por último Si me vas a grabar Que no se me vea la cara No No me digas Que estoy con el futbolista así ¡No! ¡No! Eso no Se regó yo ¡No! No, eso no Estoy así que las piernas como bandas ¡No! No, ese video no Entonces Ese video El otro video Donde están haciendo negocios truchos Todo por el mil metal El poder y el dinero La varilla No, no, a ver ¿Hasta dónde has llegado? Esto es un montaje No, de ley seguramente hubo montaje después Pero No Esto está editado A ver Lo que pasa es que Que me da vergüenza decirlo Dilo Hable Lo que pasa es que Me convencieron Para meterme en esos negocios multinivel Y ya pues Yo estaba consiguiendo un pato Porque así le dice Consíguete un pato Que ponga Y por eso le decía Mira tú me das el dinero Y te pongo en ese puesto Porque ahí va a ganar más Y así todos ganamos Y ganábamos Era de multinivel Sí, por eso A la corrupción Sí No me digas Amelo Flor María Te convenció Qué insistente Que es esta mujercita Dios mío El marido El cachorro Me llamaba Oiga yo metí como 800 dólares Pura crema nomás Para atrás Que sobe Que sobe Que sobe Pero ya basta Hasta que ahora las espero A ver ¿Y quién les dio esto? Él ¿Y quién eres tú? Sí, ¿quién eres tú? ¿Vas a saber quién soy? No Mira quién soy Soy yo ¿Quién es este man? No sé ¿Tú? Sí Soy Mr. W Mi jefe El que lo metió presa ¿El que fue jefe? El que casi nos matan Es por culpa suya Por si le veo el rastro No puedo creerlo ¿Y por qué hiciste todo eso? Ah, no sabes No sabes Lo hice por despecho, Melo Jamás Nunca te voy a perdonar Lo que me hiciste A ver, a ver Aquí la que no va a hablar Somos nosotras Queremos saber Qué está pasando A ver, hable ¿Qué pasa? Sí, pues ¿Quieren saberlo? Pues que se los diga Esa grilla Esa regalada Esa Roma bebé Se metió en el matrimonio Se metió en el matrimonio Pueden haber niños también Un perrito tal vez Por medio A ver, vamos a aclarar las cosas A ver, vamos a hablar bien claro No, no, no Esto se regla así A ver ¿Qué vienes a acusar esas cosas Si yo a ti ni siquiera te conozco? ¿Qué? Éramos mejores amigas ¿Qué? Se disfrazó de mejor amiga La típica Mi mejor amiga te robó el marido ¿Qué? ¿Qué? Puñalada por la espalda Puñalada ¿Qué se va a esperar Que le ha dado usted? A ver A ver No, no Que no se haga la víctima Que ese bebé Era un vacile de él Nada más ¿Cómo dices? Era el amor de mi vida ¿Qué? Rompió un hogar Dañó una familia No, no, no A ver, eso no fue así Además yo lo vi una vez Y no lo volví a ver más Ese bebé Mentira Si sigue con él Este día de hoy Por eso es que anda chira Anda pidiendo apestado O sea, le robaste el marido A tu mejor amiga Y tú sigues con él Y encima lo mantienes Oiga Y el perro ¿Dónde está el perrito? Y el perrito Y el perrito Y el perro A ver, a ver Uy, ¿usted qué mete en candela? Ya, deja de estarse ensañando ¿Eres del óvulo? Sí Mira A ver, te voy a decir la verdad Él me dijo que me confesó que Que tú lo tenías abandonado Eso es mentira Es más Me dijo que O sea Que vivían en la misma casa Pero dormían en cuartos separados Hombres de mierda Todos dicen lo mismo Todos mienten Sí, porque dicen esto Eso dicen todo, claro Por supuesto Ya, no, yo no Sí, porque entonces No sé qué te quejas ¿Qué pasó? ¿Que le diste un limón? ¿Que está chupando limón? ¿O qué? ¿Qué le pasó? Ay, yo no puedo con esto ¿Qué? Yo voy a acabar contigo Si la cárcel no acabó contigo ¿Qué pasó? Yo te voy a... ¡Ah! ¡Ah! Pónganse en fila Porque voy a gastar Una sola bala Qué ahorrativo Oye, perdón, pero Esto, no sé Es como un déjà vu Sí, esta pendejada ya la vivimos Sí, ¿verdad? Hace tres años, lo mismo Era un viejito Tita, tita Sí, se llama mi pendejito ¿Qué es ese viejito? Ya falleció De verdad Sí, se llevó el clove En pandemia Que pedía oxígeno Mentira Sí, ya, ya Yo sí me acuerdo Lo velaron el otro día Sí Disculpe Ahí le cantamos Amémonos de corazón Sí, le cantamos Demoran ustedes Por si acaso Disculpe No tengo tiempo A ver Déjame decirte algo ¿Qué? No es la primera vez Que me apuntan con un arma Ah Así que no te tengo miedo Víctima experimentada Sí, porque no estoy sola ¿Y con quién estás? Tengo mis amigas aquí Y juntas Ay, soy su madre Ahora sí, amigo Vas a ver al creador Ay, no me va Di tus últimas palabras, Melo Alexa, apaga la luz ¿Qué? No te me vas a escapar Ahí estás Alto ahí Tú eres Melo ¿Dónde estás, Melo? Alto ahí No Tú eres Melo ¿Dónde estás, Melo? Alto, Melo ¿Qué cosa es eso? ¿Dónde estás? Tu bebé no es tu hijo Es solo mi bebé Ay, la cagué Espera Muévete Perdón, perdón No, no, lo que pasa es que Por favor, cuidado Se te escapa una bala ya De rodillas No, porque de rodillas Ya estás viviendo Alto ahí Alto ahí, rufián Vas para allá Vas para allá Ustedes ves ¿Qué así? Vas para allá ¿Qué así? Vas para allá ¿Qué haces ahí? Usted no, usted va a irse para ahí ¿Usted qué haces ahí? Usted qué haces ahí Usted va a irse para ahí ¿Qué estás haciendo, estúpida? ¿Qué haces con eso? Un matamosca para matarnos, ¿qué? El único que encontré Ya no molesten Este es tu final, Melo No, por favor, mira No lo hagas ¿Cómo que no? Todavía me queda mucho por vivir Muchas cosas por hacer Aún Aún no he escrito un libro Aún no he plantado un árbol Aún no me he casado Aún no He ido al Cristo del Consuelo A pegarme a la mamá de las orillas Con los negritos al chachoque ¡Qué asco! ¡Qué aberración, Melo! ¿Qué? ¿Cómo dices esas cosas? ¿Por qué? Quererte casar, qué asco Estás a altura ya Pero sí, pues Esos negritos son cosas serias Y es legal Uy, sí Dejaron prendida la cantina No, yo creo que es un choque aquí en la esquina Sí, no No puedo, yo no puedo ser así Venga, venga, venga Por más que lo intente Tranquilo, tranquilo, tranquilo He recibido terapia de venganza Y no me está Ya, 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 tranquilo, tranquilo Venga, venga Venga mi príncipe valiente Tranquilo, ven Venga, siéntese aquí Tranquilo, no quiero Ya, 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 venga Venga, Pepito Cuidado, tranquilo, cuidado Cuidado, papi Por Dios, es que no puedo Yo no soy así Yo no soy violenta Yo no soy agresiva Ya, ¿cómo es usted? No soy rico No soy una dulce y tierna Mariposa Ya, eso, ya Tranquila, papito Cuidado que está la pistola Ya, tranquilo la pistola Tranquila Yo voy a acabar con esto No, no, no Voy a acabar con mi vida No, no, no Voy a acabar con esta desenfrenada pasión No, no, no Amigo, no Ya, ya, sal de ese cuerpo Como la Emilia se va Yo sal, sal, sal Tranquilo Ya, tranquilícese A ver, cuente ¿Qué le pasa? Porque está así como loco Es que no soporto Que me sean infiel Que me pongan los cachos Oiga, si a Shakira Le pusieron los cachos A Jennifer López Le pusieron los cachos A la Jaume Le pusieron los cachos Como que no es el mejor ejemplo No Sí Tranquilo Todo pasa ¿Verdad? Sí Mira Mira, sabes que yo creo que tú deberías ir acostumbrándote a eso ¿Por qué? Nuestra sociedad está infestada de infieles Es verdad Así como Guayaquil está sumergido en la delincuencia También en la infidelidad Y ahora son más descaradas que nunca Llevan a las mozas a cualquier lado Se las llevan a la suite de los estadios Así, caretucamente A los restaurantes Y ahora cuando tú usas la mascarilla Más todavía Esa mascarilla es una alcahuetería Sí Le ponen a la muchacha la N95 Y le tapan toda la careta Se las llevan a la... Ya se la quitó, mira, ya se la quitó No la mira Se la quitó No, y no creas Se las llevan al teatro a ver Michi Melo en la despedida No la haga la foto Loca Deja que va a ser tranquilo Así se hacen así en el asiento Mira, te voy a decir algo Dale unos consejos, Melo Tú eres tan sabia Sí, mi niño Usted con su vasta experiencia Para que no caigas en eso Tienes que saber reconocerlo Por ejemplo, esos que te llevan y te invitan Y tú ves que tiene un carro Con películas oscuras Pero la número tres La tipo limosina Y encima adelante Que al parabriso le ponen dos barras oscuras Una arriba y una abajo Ah, y eso, ves Infiel Ese Ese que tiene dos celulares Dice que uno es de la empresa Anda con los chicos Mentira Ese Infiel Ese que le pone esa mica negra al celular Y tú estás que te despejuesa Para ver con quién hablan Y no puedes Te puede dar hasta tortícoli Ese de ahí Infiel Y las mujeres son otras Ay, esas son calladitas No dicen nada Son peor Son más astutas las desgraciadas Sí Se ríen por acá Ay, mía Ella es calladita Ella viene a hacer terapia acá Sí Ella no era así Ella no era así No sé quién la cambió El huevo Por ejemplo Esas que van al gimnasio todos los días A las cinco de la mañana Y no bajan ni la papada Ni los brazos Y tienen el famosísimo doble saludo ¿Cuál? El brazo que está aquí Saludan y acá se despiden Hola, chao Hola, chao Esas Infiela Esas que tienen en el celular Los contactos Betsy Uña Maritza Ceja Julia Pestaña Y las ves Ya sin filtro Sin nada Todas desvergajadas Esas de ahí Infiela Esa que tienen en el Instagram Primero Colosense Dios es amor La Biblia lo dice La cuerpa Prisecita en construcción Yo porque puedo Mamá de Tiego y de Matías Esa Infiela De verdad En serio Entonces voy a tomar Una determinación Igual ¿Qué va a ser? Voy a ser infiel también Entonces me voy a poner Las cachas Mejor terapia Mejor que puedes hacer Chicas, disculpen ¿Me puedo hablar? Sí, sí No, mami Melo Dámelo Como en los viejos tiempos Ay Ay, por Dios santo Melo, mira Yo quiero pedirte disculpas Por haberte hecho pasar Este mal rato De verdad Mira, voy a hablar Con unos contactos Para que quiten los juicios ¿Te gustaría? ¿De verdad? Sí Gracias, gracias Qué bueno Melo, pero ¿Qué? Quiero aclarar algo contigo ¿Qué cosa? Quiero pedirte algo Antes de partir ¿Qué? Una aclaración Yo sé que siempre Me sentiste celos Y todo porque Yo era la más bonita La más fuerte La pepuda que era siempre Melo, solo quiero Que cuides mucho a mi bebé Está bien Pero te recuerdo Que ya no es tu bebé Maldito Te odio Y te quiero Bueno Y ahora de irse Ya mucho abrazo Mira, aquí está un regalito La pistola Por si acaso Quiera matar a alguien En el camino No, 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 no No, no, no Para cuarte pollo Para que se coma Ya, vamos Y aquí está tu camita Y aquí está tu camita Ya, ya, ya Tranquilo Ya, chao Ya, ya Ya, ya Ya, vaya Ay, Dios mío Qué loco Este hombre tarado Póntalo con un arma Date cuéntame Es lo con quien te revuelca Dios mío ¿Dónde vas a buscar marido? ¿Al Instituto de Neurociencias? Éramos amigas Nada más Pero así sacaron un arma Y comenzó a disparar Nos metió presa Casi nos mata por su culpa Todo porque te le robaste el marido Y lloraba feísimo Y casi me destruye La carrera política Uy, qué ve Cómo lo que es No va a verse la gente Uy, la carrera política Las elecciones Ay, cierto Las elecciones Ya pasaron Mientras estábamos presas Y peleando con este hombre Y los resultados No sé Y ahora cómo hacemos Prende la tele para ver ¿Qué prende la tele? Qué retro que eres Cállese aparito Escucha Para eso está Alexa Alexa, muéstrame Los resultados de las elecciones Por favor Ya tenemos los resultados Del primer conteo de votos Atentos Estos son los datos oficiales Del CNE Este es el resultado De las elecciones seccionales En la ciudad de Guayaquil Atentos Mauricio Ernesto López Ortega Candidato del BOE Obtiene el 71% De la votación En la ciudad ¡Ay, yo no! ¡Candé! ¡Candé! ¡Gané! ¡Se ganó! ¡Ay, yo no! ¡Ay, yo no! ¡Se ganó! ¡Se ganó! ¡Se arraste! ¡Ay, yo no puedo creer! ¡Ya! No, no se diga Mañana más Mañana digo Mañana ya de una empezamos Ya quiero trabajar Sí, sí De una Pero cambiar los uniformes A esos robaburros Mañana a mí sí Sí, sí Los quiero todo de rosado Eso Bolívar y San Martín Que no se den la mano Que se agarren la nalga Ya de una Sí Me encanta Sí A esa era obvia Le ponemos luces de colores Para que la gente vaya No vaya vacía Ay, qué lindo Las manitos Las manos que están así Que están a las que trajo hoy aquí Déjame pintarle la una Ay, sí Yo le pongo brillito Yo le pongo brillito Ay, los sueños ¡Si es en realidad! ¡Ay! Uy, qué escándalo Tita nos liberó Nos pasamos por locas Unas locas Salió una diva Salió una potra Eh Como unas lomas Mi ching me agresió Me dijo chola Ah Que soy muy chola Qué envidiosa Está en mi contra Ah Pero yo soy más bichota Más que Karol G Más que Karol G Ah Me desean a mí Cuando voy por la bahía Me piden selfies Seis chingas Me echen envidia Todo de mí Yo soy la Michi Yo soy así ¡Ey! Un chique grillín Me están copiando Yo soy VIP Todos quieren de ese potín Soy de la vieja escuela La que compra La que ayuda La que fría Me piden pa' la abuela Y la tía María Yo creo en el amor Y no en la grillería Mi bebé se va a montaña No me escribe todo el día Me dice que en la playa La señal no le cogía Yo confío en mi bebé Que me dice todos los días Que más que mis platitas Quiera mi compañía Yo tengo un colombiano Que es un bombón ¡Escito! Que es un bombón Me gusta porque tiene un gran camión Y yo siento que me prende el motor Yo quiero que juegue con mi corazón Quisiera tener plata pa' comprarme una mansión Para los chicos guapos tenerlos en adopción Buen despot ¿Qué? Feísimo eso Nosotros somos así Somos así ¡Ey! Unos chicos brillin Nos andan copiando ¡Qué trip! Todos quieren agarrar el potín Nosotros somos así Somos así ¡Ey! Unos chicos brillin Nos andan copiando ¡Qué trip! Todos quieren agarrar el potín Mételos todos 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 Uy, tiene cara el perrito atropellado. ¡Levántese! ¿Ves que estoy como va a ver? ¿Ves que va a ver todo? ¿Ves que va a ver? ¿No va a ver? Miren, miren, la papa. ¡Párese! ¿Ves? ¿Ves que es una papa? ¿Ves que es una papa? ¡No! Como todo te lo tiras ahí, ¿qué es lobo? Sí, ya está grande. ¡Miren esto! ¿Qué? ¿Qué hacemos aquí? Vamos, vamos a trabajar a la alcaldía de una vez. No perdamos tiempo. Yo voy a trabajar. Yo no voy a ser como ese candidato que dice ¡Ay, el día que yo gane me voy a pegar la borrachera a la puta madre! ¡No! Yo a trabajar de una vez. ¡Vamos! ¡Que esperen! ¡Vamos! Tengo que ir a ver las acreditaciones en el CNE y todo. Mi niño, que no sabe. ¿Qué cosa? No sabe. ¿Qué cosa? Joven de esto está. ¿Qué? Cuéntele. ¿Y yo por qué? ¿Y que al más cojudo que le diga? Cuéntele usted. ¿Qué? Porque me da fin. Me da risa también, pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú crees que ganaste? No, yo gané con el 71% en la... Antes de escuchar los resultados te dormiste, estúpida. Sí. Te soñaste. No escuchaste nada. Ah, no. ¿Qué? Soñaste que ganaste, tonta. No ganaste. Perdiste. No solo perdiste. Quedaste como puerca en el último lugar. Sacaste 0,001 en las votaciones. Más gente votó por Juan Fernando Velasco que por ti. Y eso es bastante ya. Sí. Ni nosotras votamos por ti. Sí, pero si estamos aquí en qué rato. Claro. No, está triste. No. No, no estoy triste. Mi niño está triste. No. Está triste mi niño. No, como esa es la tele. No, estoy bien, estoy bien. Están jodidas. Todos sabemos que están jodidas. Tranquilo. Ya va a haber otra elección y ahí ya se lanza. No, no se preocupe. Mire, escuchen. No estoy triste. Porque todo esto nos sirve de experiencia para una presidencia. Melo presidente. Me encanta la idea. Oye, y este sí puede. Digo, porque ella ya está más viejita. Sí, es bien viejita. ¿Tú sí? No, yo sí camina una bala. Sí, camina. A ver, no voy a estar así como el otro. Este, mire, no, claro. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos. Tecno, 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 paseíto. Tecno, paseíto para bailar. ¿Por qué crees que se fueron los indígenas? No llegaba, pues, el man. No hay... Claro. Se iban a reunir en el páramo. No hay reunión y se regresaba. Y como se iban a reunir en el páramo, era para arriba que tenía que ir. Se iba para atrás. Sí, verdad. Ahora lo entiendo todo. Por eso. Bueno, entonces vas de una. Me encanta la idea. ¿Qué hacemos? ¡Celebrémos! Me desean a mí cuando voy por la bahía. Me piden selfie. Sí, chile, miche, mide a todo de mí. Yo soy la michi. Yo soy así. ¡Eh! Un chique grillín. Me están copiando. Yo soy baby. Todos quieren este botín. Yo soy baby. Yo soy baby. Yo soy baby. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por permitirme ser parte de este maravilloso equipo Fue una experiencia fantástica estar aquí La actuación, la coordinación del equipo hizo que toda esta experiencia fuera increíble Muchas gracias por todas sus locuras y ocurrencias Sin duda alguna, esta fue la mejor temporada de Michimelo Aquí estamos llegando a ti Hay que caminarse, hay que vestirse porque la función de hoy va a empezar ¡Gracias! Michimelo, la despedida Muchísimas gracias a ustedes por venir, por llenar la sala Después de dos años de pandemia, verlos aquí, reír, tenerlos de cerca fue lo máximo Y eso de verdad no tiene precio ¡Salud! Durante toda la semana yo así contaba los días para que llegue viernes, sábado y domingo Para poder estar con todos ustedes Es bonita esa sensación Todas las personas que ven aquí seguramente vienen a reírse, a gozar Y eso es una cosa muy bonita y que hay que agradecer mucho ¡Gracias! ¡Totales! ¡Vamos a romper hoy! ¡Vamos a romper hoy! Dile que hoy no me quiero presentar Víctor no se va a presentar pero tenemos reemplazo Víctor no se va a presentar Víctor no se va a presentar No se va a presentar Víctor 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 no se va a presentar